El Dios de los Cielos Y que está puesta en el Dios de los Cielos Mi vida siempre segura se la dejará Y que está puesta en el Dios de los Cielos Confiaré que su diestra me levantará Y que está puesta en ti Y que está puesta en el Dios de los Cielos Mi vida siempre segura se la dejará Y que está puesta en el Dios de los Cielos Confiaré que su diestra me levantará En él confía mi corazón Yo no seré avergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará En él confía mi corazón Yo no seré avergonzado Pues su poder me levantará Y su amor me sustentará Mi fe está puesta en ti Señor Mi fe está puesta en el Dios de los Cielos Mi fe está puesta en el Dios de los Cielos Y que está puesta en el Dios de los Cielos Que está puesta en ti Y que está puesta en Dios de los Cielos Que está puesta en el Dios de los Cielos Y que está puesta en ti Señor Yo no seré avergonzado Y que está puesta en ti Señor Y su amor me sustentará En el confía mi corazón Conoceré avergonzado Que su poder me levantará Y su amor me sustentará En el confía mi corazón Conoceré avergonzado Que su poder me levantará Y su amor me sustentará No puedo callar lo que he visto No puedo callar lo que has hecho Cambiaste mi llanto en alegría Lo que antes me ataba Ha quedado sepultado Y ahora soy libre para ti Pero si dejaré de alabarte a mi Señor Y el rastro harán en mi lugar A su fuego arde dentro de mi corazón Desatando en mí una explosión Gozo, gozo, ay en mí Tu presencia está aquí Con fúbilo te alabaré No me puedo resistir Tu espíritu en mí Que invita a la celebración No puedo callar lo que he visto No puedo callar lo que has hecho Cambiaste mi llanto en alegría Lo que antes me ataba Ha quedado sepultado Y ahora soy libre para ti ¿Cuánto soy libre? Pero si dejaré de alabarte a mi Señor Y el rastro harán en mi lugar Un fuego arde dentro de mi corazón Desatando en mí una explosión Gozo, gozo, ay en mí Tu presencia está aquí Con fúbilo te alabaré No me puedo resistir Tu espíritu en mí Que invita a la celebración Yo siempre dejaré de alabarte a mi Señor Quieras parar en mi lugar Más tu fuego arde dentro de mi corazón Desatando en mí una explosión No somos hoy en mí, tu presencia está aquí Con júbilo te alabaré No me puedo resistir, tu espíritu en mí Me invita a la celebración Gozo, gozo, vaya en mí, tu presencia está aquí Con júbilo te alabaré No me puedo resistir, tu espíritu en mí Me invita a la celebración ¡Gúbilo! ¡Gostante! ¡Vem! ¡Vem cá! Grandes son tus maravillas, no las alcanzo a comprender Tu gran amor cambió mi vida y he vuelto a nacer Eres mi Dios, eres mi guía, mi corazón seguro está Diste a mi vida alegría y hoy no puedo ya callar Aunque oscurezca el camino, noches de luz pronto vendrán Aunque a recién la tormenta, la tempestad terminará Me gozaré, porque grandes son tus maravillas Me gozaré, que ha sido bueno por mi vida Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré ¡Alguien grite ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuán grandes son tus maravillas, no las alcanzo a comprender Tu gran amor cambió mi vida y he vuelto a nacer Eres mi Dios, eres mi guía, mi corazón seguro está Eres mi guía, mi corazón seguro está Eres mi guía, mi corazón seguro está Y hoy no puedo ya callar Y hoy no puedo ya callar Aunque oscurezca el camino, noches de luz pronto vendrán Aunque a recién la tormenta La tempestad terminará Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré, que sigo bueno por mi vida Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré ¡Hoy es tiempo de celebrar! ¡Ripo! ¡Para el rey! ¡Más! ¡Eso es! No te oscurezca el camino Noches de luz pronto vendrán Aunque a recién la tormenta La tempestad terminará Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré, que sigo bueno por mi vida Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré, que sigo bueno por mi vida Me gozaré, que grandes son tus maravillas Me gozaré Me gozaré Me gozaré , que grandes son tus maravillas Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Hoy es un día de fiesta y vamos a celebrar La alegría está presente, no hay razón para callar Hoy es un día de fiesta y su amor celebraré Nazaré en su presencia y la gloria le daré Hoy es un día de fiesta y vamos a celebrar La alegría está presente, no hay razón para callar Hoy es un día de fiesta y su amor celebraré Nazaré en su presencia y la gloria le daré Antes en mí yo danzaré y levantaré mi voz Cantaré y celebraré Antes en mí yo danzaré y mis manos alzaré Cantaré y celebraré con todo mi corazón Antes en mí yo danzaré y levantaré mi voz Cantaré y celebraré Ante el frío danzaré y mis manos alzaré Cantaré y celebraré con todo mi corazón Hoy es un día de fiesta y vamos a celebrar La alegría está presente, no hay razón para callar Hoy es un día de fiesta y su amor celebraré Danzaré en su presencia y la gloria le daré Ante el frío danzaré y levantaré mi voz Cantaré y celebraré con todo mi corazón Ante el frío danzaré y mis manos alzaré Cantaré y celebraré con todo mi corazón Ante el frío danzaré y levantaré mi voz Cantaré y celebraré Ante el frío danzaré y mis manos alzaré Cantaré y celebraré con todo mi corazón ¡Uuuh, celebraré con el bajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, profetas! ¡Celebramos! Antes tío danzaré y levantaré mi voz, cantaré, celebraré Antes tío danzaré y mis manos alzaré, cantaré, celebraré cuando lo di corazón Antes tío danzaré y levantaré mi voz, cantaré, celebraré Antes tío danzaré y mis manos alzaré, cantaré, celebraré con todo mi corazón ¿Qué te parece si nos hacemos como niños? Celebramos al Señor sin inhibiciones, con libertad Porque este es el día que Él ha hecho para que nos alegremos y nos gocemos en Él Vamos, acompáñame, conmigo Vamos todos a gozar, a la fiesta del Señor, celebremosle con libertad Todos juntos a una voz, cantaremos de su amor, de su gloria y su majestad Gozémonos, levantando nuestras manos ante el Señor Gozémonos, dando vueltas y saltando con tu pilo Vamos todos a gozar, a la fiesta del Señor, celebremosle con libertad Todos juntos a una voz, cantaremos de su amor, de su gloria y su majestad Gozémonos, levantando nuestras manos ante el Señor Gozémonos, dando vueltas y saltando con tu pilo Gozémonos, levantando nuestras manos para el Señor Gozémonos, levantando nuestras manos ante el Señor Gozémonos, dando vueltas y saltando con tu pilo La Biblia nos enseña en Mateo 21, 16 De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza Repite ¡Vosh mitä más nuestras manos ante el Señor! Gozémonos, levantan nuestras manos ante el Señor, celeb Cash Gozémonos, levant natürlich en teño que el Señor, del Señor, celebarten están en este departmental Pelecatarom, levantan nuestras manos ante el Señor, de su gloria y su Tik Cosémonos, levantando nuestras manos para el Señor Cosémonos, dando vueltas y saltando con tu humilón Él dijo no te dejaré ni te desampararé Él está contigo de día y de noche Él prometió ser tu luna, ser tu sol Y aunque no tengas palabras para expresarte Entrégale todo tu corazón en esta adoración Cómo expresar tu amor por mí Cómo explicar lo que has hecho tú por mí Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad nunca se apartó Tu fidelidad Señor Señor, cómo expresar tu amor por mí Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad tu fidelidad Tu fidelidad nunca se apartó Tu fidelidad Señor Señor Fuiste mi luz y mi sol En mis momentos en mis momentos en mi caminar En mis momentos en mi caminar Cuando me alejaba de ti Siempre estuviste cerca de ti Siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo Yo nunca estuve solo Siempre estabas conmigo Cómo expresar tu amor por mí Y cómo explicar lo que has hecho tú por mí Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Fuiste mi luna y mi sol Y en mis momentos en mi caminar Cuando me alejaba de ti Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Fui ser mi luz, mi sol, en mis momentos de clamor Cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Fuiste mi luz, mi sol, en mis momentos de clamor Cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí Y guardaste mi alma Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Siempre estabas conmigo Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo no tengo razón para vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré Oír tu voz Oír tu voz En mi corazón Sentir tu amor Lo que necesito Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo Si no estás conmigo, si no estás conmigo Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré Oír tu voz Oír tu voz En mi corazón Sentir tu amor Si tú vas en mi barca No importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Saber que vas conmigo Saber que vas conmigo Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Te necesitamos Jesús Te necesitamos Jesús Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré Oír tu voz Oír tu voz En mi corazón Sentir tu amor Si tú vas en mi barca No importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Tu mano siempre me ayudará Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré ¡Eh! ¡Oh! 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 Si tú vas en mi barca No importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Tu mano siempre me ayudará Tu mano siempre me ayudará Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Si tú vas conmigo Si tú vas en mi barca No importa la tormenta Si tú vas en mi barca Tu mano siempre me ayudará Si tú me ayudará Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Volaré, aun sobre las nubes volaré Aun sobre las nubes volaré Aun sobre las nubes volaré Tú eres lo que necesito Jesús Parece ser un sueño Tenerte junto a mí Pues todo es tan bello Estando junto a ti Todo es hermoso si conmigo tú estás Eres mi refugio y mi dolor Y en ti descansaré Parece ser un sueño Tenerte junto a mí Pues todo es tan bello Estando junto a ti Todo es hermoso si conmigo tú estás Eres mi refugio y mi dolor Y en ti descansaré Nada se compara con lo que tu amor me da No hay distancia que nos pueda separar Pegarme a tu amor En tu amor no puedo más No vi que sí No puedo estar Sin ti mi alma ya no puede estar Hoy quisiera ser como un pájaro y volar Encontrar un nido junto a tu corazón Negarme a tu amor no puedo más con mi Jesús Sin ti mi alma ya no puede estar Parece ser un sueño Tenerte junto a mí Pues todo es tan bello Estando junto a ti Estando junto a ti Todo es hermoso si conmigo tú estás Eres mi refugio en mi dolor Y en ti descansaré Nada se compara Nada se compara con lo que tu amor me da No hay distancia que nos pueda separar Pegarme a tu amor no puedo más con mi Jesús Sin ti mi alma ya no puede estar Hoy quisiera ser como un pájaro y volar Encontrar un nido junto a tu corazón Pegarme a tu amor no puedo más con mi Jesús Sin ti mi alma ya no puede estar Pegarme a tu amor no puedo más con mi Jesús Sin ti mi alma ya no puede estar Mi Jesús En el día de la angustia contigo estaré Como en el día del temor Él prometió estar todos los días hasta el fin contigo Cuando angustiado estoy Cuando angustiado estoy y me invade el temor El calor de tu amor le da fuerzas a mi ser Cuando solo oscuridad veo a mi alrededor Una esperanza encuentro al lado de tu corazón Señor Solo un momento bastó Para saber oh Señor Señor Que solo tú eres suficiente para mi vida Y tu mirada de amor me dice que estás conmigo Señor 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 Cuando angustiado estoy y me invade el temor El calor El calor de tu amor le da fuerzas a mi ser Cuando solo oscuridad veo a mi alrededor Una esperanza encuentro al lado de tu corazón Señor 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 Para saber oh Señor 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 Que solo tú eres suficiente para mi vida Y tu mirada de amor, tu mirada de amor me dice que estás conmigo Que solo tú eres suficiente para mi vida Y tu mirada de amor me dice que estás conmigo Que solo tú eres suficiente para mi vida Y tu mirada de amor me dice que estás conmigo Señor Solo un momento vaso Señor Eres mi roca, eres mi refugio, eres mi buen pastor Señor Señor Jesús Jesús Solo tú Señor 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 enséñame a confiar en tus promesas con sinceridad Yo quiero creerte con todo mi corazón y no dudar jamás Ayúdame Quiero aprender a tener fe en ti Quiero aprender a tener fe en ti Aunque duda llegue a mi corazón en ti Confiaré si confiaré Quiero aprender a confiar en tu santa voluntad En la promesa que tú me has dado A mi corazón Señor Es lo que necesito para hacer realidad tu promesa en mi vida Quiero aprender, díselo Quiero aprender a tener fe en ti Solo en ti Quiero aprender a tener fe en ti Aunque duda llegue a mi corazón en ti Aunque duda llegue a mi corazón Aunque duda llegue a mi corazón Confiaré si confiaré Confiaré si confiaré Esperaré en ti Quiero aprender a confiar en tu santa voluntad En la promesa que tú me has dado A mi corazón Señor Que es lo que necesito para hacer realidad tu promesa en mi vida Tu promesa en mi vida Tu promesa en mi vida Son palabras de tu boca Que llena mi ser de esperanza Son deseos de tu corazón Son deseos de tu corazón Tus promesas Que llenan mi vida De una ciega ilusión De saber que la tormenta De saber que la tormenta cesará Que tu ayuda vendrá Y una luz alumbrará Y una luz alumbrará El camino a seguir Son tus promesas Son tus promesas Que hacen de mis sueños Una hermosa realidad Y me enseñan a confiar En tu fidelidad No en lo que puedo ver Si no en lo que puedo creer Tus promesas Señor Son palabras de tu boca Que llenan mi ser De esperanza Oh Señor Son deseos de tu corazón Que dan a mi vida Confianza Y en medio de la tempestad Que llenan mis sueños Que llenan mi vida Que llenan mis sueños Que llenan mis sueños Que llenan mis sueños Son mis sueños Que llenan mis sueños Son tus promesas Son tus promesas Son tus promesas En mi vida Te amo Señor Señor eres fiel Eres fiel Eres fiel Padre celestial Confiaré Y confiaré Toda mi alma Toda mi alma Son tus promesas Son tus promesas Son tus promesas Ven activities Son tus promesas Son tus promesas Son tus promesas Son tus promesas biggest